El equipo de Morelos, 21-9, Morelos, el número 10, el 10, el 10, el 5, el 5, el 5, el 10, el 20 de Morelos, Tampoco consiguen el rebote de esta área, aquí por él, Juan del número 7 de Río Verde, El 5, el 10, el 20, el 10, el 1, el 10, el 10. El 0, la 18, el 6, el 10, el 7, el 5, el 10, el 10, el 4, el 7, el 10, el 9, el 10, el 10. El árbitro es la máxima autoridad, ahí es el terreno de juego. Es leto de descanso que gasta dos puntos más a favor de su equipo. 23-11. 23-11. La posición del estético está en el equipo de Río Verde. El 9, el 7, el 7, el 7, el 5, el 4. 4-12. Morelos. En los 4 profesionales, el 1-8, Morelos. Mira, la continuación del 3, nuevamente el 5, el 5. ¡Vamos! El 6, el 6 es para el equipo de Morelos. El 12, el 12, con tiempo donde mira dos puntos más a favor del equipo de Morelos. Cuando falta un punto con 30 centavos. Combinadas, preparándose. Combinadas contra Guayapán. Guayapán combinadas, próximo partido. Combinadas contra Guayapán. Va, el del número 8. Va, la línea de contigo. Terminal del evento, gran premiación de clausura. Premiación de clausura del 7 de Río Verde. No consigue. Estancia tiene la posición, el defecto. ¡Vamos! Capo consigue la... ¡Vamos! 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 Cuando faltan... ...segundos para terminar este partido. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Tiempo señalado. Llegamos a la culminación de este partido. Y se prepara el equipo de Guayapa, Guayapa y Combinadas, Guayapa y Combinadas, Combinadas y Guayapa. 25 a 11, se les paga este partido. 25 a 11, favoreciendo al equipo de Morelos. Favoreciendo al equipo de Morelos, 25 a 11. Combinadas y Guayapa, a la cancha, Combinadas y Guayapa. Vamos a dejar los micrófonos. Árbitro de Cáscara y Combinadas y Árbitro de Cáscara y Combinadas y Árbitro de Cáscara y Combinadas. Ya están ambos equipos. Ambos equipos están reforzadas. Unas directamente desde allá de Estados Unidos y otras de acá de la capital majuqueña. Combinadas y Combinadas y Combinadas y Combinadas. ¿Aquí están los árbitros? Para que ya se sancione este partido. Esperamos nada más a darse creo que es Santa Cruz con Dori. Santa Cruz con Dori para que nos apoyen a Luz. ¿Qué es la Luz? Santa. Al Luz, más acceso de la cancha, por favor. Vamos a darle comienzo a este partido. Fuera anillos de compromisos, fuera los anillos de compromisos, fuera los anillos de compromisos, fuera los anillos de buena, para que por favor, toda la palabra, lo que sea oro, que no me sea. Todo lo que sea oro, aquí en la sección. Bien, iniciamos con este partido. El valor de campo verde, el equipo, el árbitro dice que hay una dirección de arreglamento, valor que le favorece al equipo de Combinadas. El equipo de Combinadas conociendo el esférico, la número 0, 0 a la 5, 5 a la 10, la 10 a la 6, la 6, Chalita tira, no logra el objetivo. Control al esférico, el equipo de Guayapa pierde el esférico, prácticamente la recupera nuevamente el equipo de Guayapa. Guayapa, la número 5, se anima, tira, canasta, bueno más. En este primer segundo del partido, canasta de la número 5 de Guayapa. Tiene Combinadas, tiene los tuyos, Chalita conduce el esférico, la número 6, 6 con el balón, busca su compañera, tiene la 11, nuevamente la 6, la regresa del esférico, mala recepción. La defensa del equipo de Guayapa está bien parada, no es posible, es la recepción del esférico. El equipo de Guayapa, tiene una violación, dice la señorita. La regaña, tiene una violación y entoncesge la gur vita, no es posible, es posible, es la casa de Guayapa, no es posible, es verde, es Connor. Juan, pues el equipo de Guayapa, tiene una creatividad y haceит toda una aplicación, dice la constructive, no es posible, no es gamble, esoublelle. La recuperación de Guayapa, tiene una calentura, allí ya se Hillaryائapa, tiene una pareja. No consigue su objetivo, recuperan, hay dos jugadoras, varontes, oboesas, al lado izquierdo de esta mesa de control, el equipo de Guayapa, el equipo de Guayapa, conducir por el esférico, esta jugadora mejoró 10, 10 a las 5, la transnaciadora del equipo pierde el esférico, Baleón que sale del terreno de juego y pertenece nuevamente al equipo de Guayapa. El equipo de Guayapa es imposible, viene Tachempaquitado, finalmente, combinada, recogada la playa de cancha, toda la presentación, cuesta la número 6, Chelito a la 6 en la que cuela, se pega el trajo, recupera Guayapa la número 5, 5 para la número 8, Gloria, ahí no hay pase para su compañera, no hay miedo en el sistema de control. Para decir que se segura, no hay miedo en el sector de Guayapa, no hay tiempo en el sistema de control. ¿Tú tienes que pagar? ¿Hoy, en la que cuela, en la que cuela, en la que cuela, en la que cuela, ¿Hoy, en la que cuela, 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 y en la que cuela, en la que cuela, nějése enterados Alba, Nago, Nago. La número 4 de combinadas La número 4 a la 11 La 11 a la 5 de Iapa No cuenta la canasta Hay una violación antes Así que no cuenta Balón que está en poder de combinadas Por conducto de la número 10 Antes allá se escucha el silbato Falta de la número 4 dice el señor Ámbito Y será sancionado con dos posibles Se va a la línea de castigo La número 10 Hace su primer lanzamiento Se eleva No consigue lo que siga La 4 lleva Cambio de combinadas 12 por el 9 En su oportunidad Viene el equipo de Guayabana Oye Juan Porto al grupo de la número 6 La número 8 8 8 a la 11 11 a la 5 La 9 a la 11 Tira No tiene su nombre Combinadas con el balón Busca también La número 9 a la 6 La número 9 a la 6 Sigue que la jugadora Gana la 6 La 6 a la 0 Nuevamente a la 6 La 6 Buscando también hacer su sistema de juego No encuentra aún todavía Finalmente se anima con la 14 Número 4 5 a la 2 Combinadas 5 a la 2 Combinadas La número 9 a la 5 Cruza la media cancha La número 5 Colón para el equipo de Guayabana Guayabana Salve de la madre Seguro Colón para combinadas Combinadas Con el equipo de Guayabana La número 6 6% Con el equipo Con el equipo La número 0 0 a la 5 Vicky Viva Camada La 12 Recupera La media Viva Puede a 360 grados Y es Violación al reglamento La número 4 La número 4 De Guayabana Con la número 5 5 con el 4 Nuevamente Tira la 4 Básica La primera La número 0 Combinadas Combinadas con Vicky La número 5 5 Aquí en su marca Se escucha La primera La número 5 La número 5 De Guayabana Balón que está En color de Combinadas Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Hay dos tíos de castigo Se va a la línea De castigo La número 1 Seis Seis Canasta De la número 6 Segundo tiro Yo pensé que ya había entrado ese balón Hasta el público Cuando levantó los pies La mano se desmechuró Bueno, después se viene Inmechuró Se desgreñaron Pensaron que ya estaba La canasta Eso es para el equipo De Combinadas Va a dar un cambio de Guayapan Nueve Nueve por cero Sale el cambio Inmediatamente Por parte del equipo De Guayapan Están reajustando Las jugadas No está resultando Ese sistema de juego Señoras y señores Vaya Ahora sí Despertó el público Hombre Estaba desvelado Por haber disfrutado Las mejores canciones De los Bibis La canción De llorar Y llorar Ay, ay, ay Nomás esa canción Estuvo re buena noche Claro que sí Venga Saludos deportivos Corriendo muchachas Híjole No Ahí están Fuertes los aplausos Ahí está Saludos deportivos De esta gran Gran final Entre el equipo De Santa Cruz Condoy Y el equipo De Combinadas Guayapan Sale Iniciamos Ahora sí Cuando es Tiempo Señor árbitro Tiempo El balón Está en poder Del equipo De Combinadas Pierde el esférico Lo recupera El equipo De Condoy La número nueve Nueve La imprime velocidad Se mete Puedo libre Cuarta Quinta Sexta Hasta sexta Tiene este trainer Sal Ahí está Recupera La número La número seis Ahí está Colando con todo Hombre Hombre Vean Palón Que está En poder De la escuadra De Santa Cruz Con todo La número diez ¿Quién va a sacar? La Silvia No 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 Sexta 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 La número Antes Ahí hay una falta Dice el señor Hábito De la número diez La número diez Acaba de infraccionar Una violación Del reglamento Por lo tanto Se va A la línea De castigo Va a cobrar La número cuatro Tira Vean nomás Qué canasta Qué canasta Acaba de acumular Esta muchacha La número Cuatro Se va Al siguiente tiro El siguiente cobro La jugadora Número cuatro La número cuatro De combinadas Nada Recupera ¿Quién? ¿Santa Cruz Contoy? Claro que sí Santa Cruz Contoy Recupera El esférico La número de once Once Con la número Doce Flores Flores Tira No consigue nada La número seis Nuevamente con el esférico La número diez Diez Manejando el balón Ahí está De la doce De largo tiraje Tira Nada Recupera la once Once con la número seis La número nueve Nueve Intenta colar No consigue nada Flores Aguerrida La número doce De apellido Flores Ahí está Haciendo el pase Con la número once Once Recupera el esférico Pierde el balón Se va combinadas La número cero Viene con todo La número cero De combinadas Retrocede Jala marcación Espera la jugadora Número cuatro Cuatro con el balón Tranquilamente Jalando marcación La número cero Cero Intenta pasar Antes hay una falta Dice el señor árbitro De la número Doce Doce Dice el señor árbitro Claro que sí La número doce Es la que acaba de infraccionar Al reglamento Será Saque lateral Ahí está Ahí está La falta Del reglamento El señor árbitro La número cero La número cuatro de Combinadas. Combinadas con el esférico. Se va a la línea de castigo la número once de Santa Cruz Condoy. Santa Cruz Condoy con el esférico. Cobra el primer tiro. No consigue su objetivo. Se prepara el segundo y último lanzamiento. Esta es la gran final. La gran final, señoras y señores. Aquí se ve quién se lleva los 40 mil pesotes. ¡Falla! Los 40 mil pesotes a repartir a pierna suelta. ¡Falla la canasta! La número nueve tira. La doce recupera. Ahí está. Nada, tampoco hay una falta. Dice señorábito de la número cinco. A todas las muchachas que están paradas. Acá hay sillas, ¿eh? Acá atrás de la mesa. Para que vengan a sentarse aquí. A todas las muchachas que están paradas. Las que acaban de llegar. Acá atrás de la mesa hay sillas para que se vengan a sentar. Se protejan del agua, por favor. La doce. Flores está en la niña de castigo. Tira. Recupera aquí en Vicky. La número cinco. Cinco. Retrasez del esférico con la número cuatro. Cuatro. Tranquilamente, conduciendo el balón. Tiene su marcación personal de la número nueve. Nueve de Santa Cruz con dos. Y exaluma de la escura telesecundaria. Ahí está. Tirando. Nada. Nada hasta el momento. Falta de la número... Nueve. ¿Qué sucedió? Falta de la número nueve. El balón está en poder de... Combinadas. A número cuatro. Cuatro. Ahí está la doce robando el esférico. Pero se le acabó el terreno de juego. Balón que está en poder de la escuadra de... Combinadas. Combinadas con la cuatro. La cuatro le caen dos. Pelea. Se rasguñan. Se empujan. Y ahí está ganando el esférico la jugadora número nueve de Santa Cruz. Santa Cruz con dos. Cuela la número nueve. Falla. Balón que está en poder del equipo de... Combinadas. Combinadas. La número cero. Se va la línea de saque. Se la pasa a la número cuatro. Cuatro. Le cae el chambelán a la número doce. Flores. Muy agarrida esta jugadora número doce de Santa Cruz con dos. Provoca que se equivoque la jugadora rival. Flores se va solita. Intentaba hacer un pase de fantasía. Pero no es posible. Viene la cuatro. La número cuatro de Combinadas tranquilamente. Tiene la marcación. Intenta quitársela y que el retroceso vea nada más. La número once. Vea nada más el retroceso de la número once. Esta jugadora bastante experimentada ya. La hemos visto en la Copa Regional Mije. Y también por supuesto. Claro que por supuesto que sí. Ahí en la Copa de Guelatao. Foul de la número cero. Foul de la número cero. Se va a la número doce. A la línea de castigo. La jugadora Flores. Tira su primer lanzamiento. No consigue nada. Viene su segundo y último lanzamiento. Se prepara. Corta cartucho. Respira profundo. Tira. Y no consigue nada. La número once. Recupera el balón. La número nueve. La número nueve con la doce. Doce. Antes allá hay un roce. Choque de botores. Cuatro por cuatro. Noventa, sesenta, noventa. Se va a la línea de castigo. La número. Tiempo que solicita la jugadora de Santa Cruz. Condoy en su oportunidad árbitro. La número doce. Se prepara en su segundo lanzamiento. A ver si logra hacer efectivo la canasta. Tira y nada. Balón que le favorece a la escuadra de combinadas. Es tiempo corrido nada más. Es tiempo corrido. Viene la número cuatro. La número cuatro busca con quién hacer su pase. Tiene su champelán. La número nueve de Santa Cruz. Contoy la marca personal. Pero esta cuatro. Vean nomás la media vuelta. Qué estilo de jugar. Se la quita. Se quita uno. Se quita dos. Cuela. Hay que poner otro abrido de ese lado. Falló. No llegó el balón. Y está con el número cero. Se la pasa a la cuatro. Cuatro. Intenta romper la barrera. No se puede. Bien plantado el poste. Y de Condoy. Almero cero. Recupera el esférico. La cero. Cero. Va la marcación. Se va a la media cancha. Da la media vuelta. Dice chígame. Ahí está tirando. Nada. Recupera Santa Cruz. Condoy rápidamente. Viene el rompimiento. La número doce. Flores. Con todo. Iba. Le llegó con todo la número cuatro. Foul de la número cuatro. Se fue el balón. A ver otro balón por ahí. Combinadas. Precaución por ahí con los fútiles. Sale. Viene el tiro. Primer tiro. No consigue nada. Viene su segundo lanzamiento. Todas las cámaras están puestas en esta cancha. ¿Quién será el ganador? Esto lo veremos en unos minutos. Flores. Tiro. No consigue nada. Recupera nuevamente. ¿Quién? Ahí está saliendo el balón del terreno de juego. La once. La once con la nueve. Nueve. Tira y no consigue nada. Recupera la doce. Antes allá hay un silbatazo del señor Rábito. Indicando la infracción del reglamento. Foul de la número cero de combinadas. Viene la número once de Condoy. A la nueve. Le pone un bonito poste. No lo aprovecha. Recupera nuevamente Vicky. Vicky. La número cinco de combinadas. Combinadas a la nueve. La nueve le imprime velocidad. Va con todo. Ahí está bailando. Anoche era el baile conmigo. Paso los Bibis. Doce. Doce. Se va solita. Tira. Nada. A cero. Diez segundos de juego. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cero, señores. Cero, cero. Nada. No hubo. No cayó la canasta. Está en decisión y en discusión. Checa la flecha. Va para allá. Sale. Saca el equipo de... Combinadas. Combinadas con el número cero. Cero. Dan la media vuelta. Ve nomás. Abre todo el compás. Gira a 360 grados. Tiene su chambelana. Número once. 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 No la dejan irrespirable a cero. Y filtra el balón al centro. No. No hubo buena recepción. El balón sigue en poder de Combinadas. Perde el esférico. Condoy le imprime velocidad. Le mete tercera. Cuarta. Quinta. La obligan a frenar. La número nueve. Viene. Equivoca el pase. Le entrega el balón a la número cinco de Combinadas. Combinadas con el esférico. La número cero. Cero. Tiene su chambelana. La número once. Once. Tranquilamente. Ahí, ahí, ahí. Está bailando con la pelota. Anoche era el baile, hombre. Anoche era ir al baile. Con ese grupazo que estuvo anoche. Sale. Viene. Saca al Condoy. El balón está en poder de Condoy. La número doce. Doce tira. No consigue nada. La número cinco. Vicky. La media vuelta. Se logra quitar a la doce. Sigue con... Continúa con el esférico. Ahí. Frena. Pasa el balón. Equivoca el pase. Le toca a Condoy conducir al esférico. El esférico la número once. Once con la doce. Flores. Da nada más. A la diez. La diez. El pase picado al centro. La doce. La doce. Se intenta tirar. Recupera el esférico. Combinadas. Combinadas. Congela la jugada. Espera a sus compañeros. Tiene su chambelán. Ya llegó el quince años. Los quince años ya está presente. Cada una con su chambelán. Vean nada más. Cada una tiene su parejita. Como anoche en el baile. Todas estaban apartadas. Yo no alcancé pareja. Ahí está. Foul del número doce. Foul de la número doce, dice el señor árbitro. Balón. Que se va. Araña de castigo. Para la jugadora de combinadas. Número cero. Número cero. A ver si aprovecha esa gran oportunidad que tiene para acumular puntos. Tira. Ahí está. Vean nada más. Puro retazo. Ahí está. Fuerte los aplausos, hombre. Viene su segundo tiro. Se prepara. Corta cartucho. Cierra el ojo derecho. Ahí está. Apuntando. Vean nada más. Esta jugadora cuando cierra el ojo derecho es cuando canastea. Porque cuando cierra la izquierda no cae la canasta. Ahí está la clave. Si pierde Santa Cruz con doy, voy a llorar. Porque va a haber otro partido más y yo ya me quiero ir a Oaxaca. Eso es lo malo. Que aquí estoy desde hace ocho días. Sale. Canasta. Foul. Foul de la número cero. Foul de la número cero. Ya escucharon al director de la primaria dando indicaciones. Mañana no hay clases. Dice la autoridad le regala una semana de descanso. Una semana de descanso. Tienen por qué. Porque estuvo trabajando toda la semana. Ahí está la canasta nuevamente de Santa Cruz con doy. La número dos se anota dos puntos. La número dos se anota dos puntos para su equipo. Como ya me escucharon que no quiero otro partido, ya están anotando. Fue de tres puntos hace rato y de dos. Sale. ¿Canada es la número cero o no? No, no. Tiró para mí que ya iba directito al lado, pero no. El balón se negó. Ya se le está quitando el dolor de cabeza al balón. Ahora sí ya quiere caer. Ya quiere caer. Sale. Se prepara la niña de castigo. Se va a la niña de castigo a la número cero. Cero en su primer intento. A ver si logra acumular puntos. Dos a su favor. Tira. No quiere ese balón. Sale. Viene su segundo lanzamiento. Se prepara. A ver qué puede suceder. Si ella anota, da puntos a su equipo. Ahí está el tablero electrónico para cualquier público aficionado que quiera checar si estamos diciendo la verdad. Aquí al frente está el tablero electrónico. Vean nada más. Ahí están todas las miradas al tablero electrónico. La doce va con todo. Tira. No consigue nada. Fue de la número nueve. La número nueve acumula una falta personal. Y es balón para Santa Cruz Condoy. Saca la número doce. Tiene la once. Tiene la diez. Prefiere la once. La once. Circula el balón. Le da vuelta al esférico. Chelita pone el poste. Vean nada más. La número diez. Diez a la doce. Doce. Esa que tira de lejos. Ahí va la canasta. Ahí está tirando. Recupera. Combinadas. Combinadas con la número cuatro. Cuatro. No la dejan pasar. Tiene a dos en su marcación. La número cero. Se quita la seis. Intenta. Retrocede. Gira. Da media vuelta. Busca con quién. Ahí no encuentra todavía. Ahí está la número cuatro. Cuatro va con todo. Tira. Se niega ese balón. Falde la número diez. Un cambio que solicita Combinadas. Entra la número ocho. Y sale la número nueve. Se va a la línea de la sanción. La jugadora cuatro. No. Aprovecha esa gran oportunidad. Viene su segundo lanzamiento. A ver si logra aprovechar el esférico. Ojalá y acumule puntos a su equipo. Pero si no. Condoy está listísimo para recuperar y aprovecharlo. Ahí está tirando. Nada. Gana más. La torre gemela de Condoy. Viene la doce. La doce. El rompimiento a la seis. Chelita. Tira. No consigue nada. Recupera la cero de Combinadas. Combinadas con el esférico. Le imprime velocidad. Si quiere ir por la libre. Le cae la federal. La número diez. Ahí está. La número uno cero. Gira. Media vuelta. Congela la jugada. Busca a su compañera Vicky. La número cinco. Cinco con quién. Pase picado al centro con la cuatro. Tira la cuatro. Y no consigue nada. Balón para Santa Cruz Condoy. Balón para Santa Cruz Condoy. Tiene la doce. La doce. Bonito pasa a la diez. La diez a la doce. Nuevamente. Ahí está la canasta. Dos puntos más para el equipo de Santa Cruz Condoy. Ya le dio vuelta al marcador Santa Cruz Condoy. Pelea Combinadas. Insiste la doce. Ahí está la ocho. Recibe el esférico. Le cae la marcación. Foul de la número doce de Condoy. Foul de la número doce de Condoy. El score hasta estos momentos es de siete a tres favoreciendo al equipo de Santa Cruz Condoy. Vean nada más la vueltereta que le acaba de dar al partido. La número cero. Cero. Vean nada más cómo mueve la pelota esta muchacha. Gira a 360 grados. Busca a su compañera. No la encuentra. Equivoca el pase a Condoy. Condoy se va. La número diez de Condoy. ¿Con quién? Con la doce. La doce. Tira. Once. Anota dos puntos más. Dos puntos más para su equipo. Balón que está en poder nuevamente de combinadas de Santa Cruz Condoy. La cero. La cero. Tranquilamente. Conduciendo el esférico. Tiene su chambelán. Cada quien tiene su chambelán. Vean nada más. No las dejan respirar, hombre. Cada una tiene a su parejita. Ahí está el pase fantasía. El pase de fantasía con la número cinco, Vicky. Vicky equivoca el pase. Entrega el balón a Santa Cruz Condoy. Santa Cruz Condoy. Balza que el número cero. Cero de combinadas. Recupera el esférico. Santa Cruz Condoy la número doce. Doce da la media vuelta. Antes hay una violación. Hay una violación. La número ocho. Con el esférico. La número cinco. Amenaza de largo. No consigue su objetivo. Rebasó demasiado ese balón el arío. La número once. Chivis. Va con todo. Va con todo. Se cuela. Tira en sexta. Dos puntos más para ese equipo. La número cero de combinadas. Da la media vuelta. Se quita fácilmente a su rival. Viene la número seis. Viene la número... Le cae la doce. Todas le caen a esta jugadora. Número cero es la que mueve el equipo. Tira. Nada. Recupera la once. La once a la diez. La diez con la doce. Doce tranquilamente. Manejando el balón. A las nueve de la noche. Monterrey contra Santos. La gran final de fútbol. Monterrey es el partido de ida. Así es que... Ah, sus apuestas. Ahí está. El domingo a las ocho de la noche. Santos-Monterrey. Primero fue de ida. Ahora viene de regreso. Ese es el rol de los partidos en lo que es el fútbol. Soccer mexicano. Sale de... Sale la número cero con el esférico. Controlando el balón. La número cero. Cero da vuelta. Da vuelta con el balón. Se anima a tirar. La número once de Santa Cruz con doce. Recupera el balón. Un largo rompimiento para doce. Solita. Vean nomás. Ay, ahí falló. Era de ella, pero no pudo. Le da la oportunidad a su otra compañera. La número diez. Pero la diez busca la nueve. La nueve. Ahí va a ver nomás la nueve. Cómo hace su pase de fantasía. La trencita recién practicada ahí en Santa Cruz con doy. Pelea, lucha, recupera. Combinada de un largo rompimiento de combinadas a la cero. Solo, solita. Solita. No consigue nada. La once de Santa Cruz con doy. Con el balón. Saludos a la cámara. Claro que sí. Ahí está. Santa Cruz con doy. Y con el balón a la número once. Once con el esférico. La entrevista es más al rato. Sale. Ahí está. Canasta. Dos puntos más para el equipo. Saludos a TV Azteca. Sale. Ahí está la canasta de recupera el esférico. Santa Combinadas. Diez segundos de juego. La entrevista con el coach es a lo último. El debate fue hace ocho días. Sale. Tiempo, señores. Tiempo. Ahora sí viene la entrevista con el coach. A ver, señor López Obrador, ¿qué opina? El saludo deportivo. Ahí está. Fuertes los aplausos. Vengan esos aplausos. Paramos equipos finalistas. Quienes con tanto esfuerzo, con tanta gallardilla, con tanta técnica, disciplina, han llegado a esta gran final. Ahí está el saludo deportivo. Y por qué no esos cinco de amistad, porque en el partido simplemente fue otro árbitro. Ahí, a ver, combinadas. Me engañaron. Me engañaste. Me acabas de engañar. Un árbitro, por favor. El capitán de Salde. Cuando de Lobos pide dos árbitros. Porque sí, pues bueno, sí, prácticamente es un poco difícil, porque todos corren y luego... A ver. ¡Sale! Ahí está el otro árbitro. ¡Sale! Pregunta si lo quieren. Dicen que sí, te queremos. Te queremos, árbitro, te queremos. ¡Sale! Iniciamos este partido. Ahí estamos. El número 11 de Tabasolapa. El número 11 del número 13. ¡Tira! Y es de tres puntotes, dice el señor árbitro. ¡Sale! En este segundo acaba de anotar tres megapuntotes de este jugador número 13. Viene el equipo de Lobos. Tiene lo suyo. El número 10, tranquilamente. Busca con quién hacer el pase. Ahí está. Encuentra a su compañero jugador. Este se lanza. También está la respuesta de dos puntos. ¡Extra los aplausos! ¡Extra los aplausos, hombre! Viene nuevamente el número 11. El 11, el 11. Intenta pasar. Lo hace. Tira. Antes. Ahí hay una infracción al reglamento, dice el señor árbitro. Y es foul del número... Cuatro. Hay dos tiros más. Se va a la línea de castigo. Con su primer lanzamiento en este inicio del partido. Se prepara el número 11. Acaricia el balón. ¡Tira! Ahí está la canasta, hombre. Ya tiene porra este número 11. Se nace que ya consiguió novia. Ya le están haciendo el club de fans. Se prepara nuevamente su segundo lanzamiento. Viene su segundo lanzamiento de este número 11 de Tamazulapa. Prepara. Corta cartucho. Y ahí está disparando. Ahí hay una violación. Sale violación por parte del equipo de Tamazulapa. Dice un árbitro. Balón que le favorece a la escuadra de... Lobos de Quetzaltepec. Viene el número 11. 11 con el esférico al número 10. 10 al 15. 15 al 10 nuevamente. El 10 también se anima. Nada. No consigue el objetivo. Lobos de Quetzaltepec. Balón que está en poder del pentágono de Tamazulapa. Otro balón por ahí. Jugadores. Ahí está. Ya apareció. Sale. Viene el número 11. Corriendo al lado del balón. Claro que sí. Como mascota lo trae. Vean. ¿Ya vieron? Ese es el jugador número 11. Jugador número 11 de Tamazulapa. Al 9. 9. Se anima. Tira. No consigue nada. Recupera Lobos de Quetzaltepec. En el número 5. 5 al 6. 6 al 10. 10. 10. Le imprime velocidad. Se fue. Antes allá. Se escuchó el silbatazo. Y dice que es foul del número 13. Foul del número 13. Dice el árbitro que es lateral. El 14. 12. 10. 10 de Lobos. Bonito pase filtrado al centro. Pero no logra hacer efectivo la canasta. Viene Tamazulapa. Tamazulapa. Finte a 1, y a 2, y a 3. Ahí se va. Vean más. Foul. Ahí dice el señor árbitro. Foul del número 5. Foul número 10. Cuenta la canasta. Y hay un tiro más. Ahí está. La máxima altura en el terreno de fuego. Se va el 11. Se va el 11. El 11. Corta cartucho el número 11. Prepara. Y dispara. Nada. El número 6. Bastante alto este jugador número 6. Este jugador número 6 de Lobos de Quetzalcópec recupera el balón. Lo conduce el número 10. El 10. Un vaivén ahí. Mese al balón. Al número 11. 11 nuevamente con el esférico. Tranquilamente. Jalando marcación. Nadie va con él. Ahí está. Ahora sí encuentra a su compañero. Tira. Nada. Recupera a Tamazulapan. Tamazulapan con el número 9. 40 mil pesotes a repartir. Gracias. Eso fue ayer, señor Jalipeo. El número 11. La media vuelta. Hay una infracción ahí desde el número 10 de Lobos de Quetzalcópec. Tiempo fuera. Solicita a Lobos en su oportunidad. El 11. El 11. Se intenta nuevamente quitarse a uno, quitarse a dos. Los doblan frenar. El 15 con el esférico. Al 11. 11 en la media vuelta. Canasta. Ahí está el tiempo concedido. Lobos conduciendo el esférico tranquilamente. El 11. El 11 al número 4. 4 buscando a su compañero. Encuentra al 11. Se anima. Tira. No consigue nada. Recupera Tamazulapan. El número 13. Va con todo. El 15. 15. Se anima. Una infracción, dice el señor árbitro del número 11 de Lobos. Saque lateral para Tamazulapan. Tamazulapan se va al saque lateral. Esférico. Esférico. El número 11. El número 11 lo conduce tranquilamente. El fuego de piernas. Ahí está el vaivén. Bien. Y con todo. Pintea, bailotea, pelea, jalonea. Ahí está peleando el balón Lobos. El número 10. El número 10. Va con todo. Gírenme de vuelta. Antes allá hay una infracción. Una infracción al reglamento, dice el señor árbitro, del número 9. El número 9 acaba de hacer la falta al número 10. Por lo tanto, se va a la línea de sanciones. A la línea del punto crítico. ¿Por qué se llama así? Porque es ahí donde se acumula puntos a favor, estando solito. Y si no hay tiro, pues no cae, ¿verdad? El número 10. Viene su segundo lanzamiento. Respira profundo este jugador. Dispara. Nada. Tampoco. No quiere ese balón. No quiere todavía ese balón. Ahí está el número 11. Se pide el esférico tranquilamente. Va viendo dónde están ubicados sus compañeros. ¿A quién está buscando? ¿Al 15, al 9 o al 13? Prefiere al 9. El 9. 9 con al 11. El 11. El 11 al 13. Se eleva al 13. Bonito pase de fantasía al centro. Y ahí está la canasta. Un cambio para Lobos en su oportunidad. 11 por el 15. Esa es la indicación del coach. Entrenador de Lobos. Ahí está. Número 4. 4 con quien. Nuevamente el 4. Intenta pasar. Se la combina su compañero. Falla. Hubo recepción nuevamente de Lobos. El número 10. Se iba con todo. Antes allá lo infraccionaron. Hay una falta al reglamento del número 9. 9 de Tamazulapan acaba de cometer la infracción. Y es saque lateral para Lobos de Quetzaldepec. El número 5 se va a la línea de saque. Busca el número 4. 4 con quien. El 10. El 10. Pasa 1. Pasa 2. Ganabas. La media vuelta. Antes ahí le robaron. Recupera Lobos. Lobos del 11. Nada. Va la recuperación del balón. El número 4. Se eleva. La tira. No quiere ese balón. No quiere caer la canasta para Lobos. Pero al último. A ver si cae. Va a seguir insistiendo. Esto no se acaba hasta que se acaba. Viene el 11. El 11 ya encontró chapelán. Ya encontró pareja para el baile. Vean a más. El número 4 se va con todo. Le imprime velocidad. Antes allá hay una infracción. Foul del número 15. Foul del número 15. Un tiempo fuera que solicita Lobos en su oportunidad. Toma Zulapa. Ahí está. Ahí está el tiempo. Conseguido todas maneras. El 10 al 5. De Lobos. El 4 solito. Y su alma de 3. Ay, ay, ay. No quiere ese balón. Balón que le favorece a la escuadra. Falta el número 15. Y va para allá. Falta el número 15 de Toma Zulapa. Dos favores personales para este jugador. Cuidado con los favores. Se eleva Lobos. Tira. No consigue nada. Recupera a Toma Zulapa. Le imprime velocidad. Le cae ahí la federal. Lo obliga a frenar. El número 15 se va con todo. El 8. Antes allá hay una infracción. Dice el señor árbitro del número 6. Es reconocible. Esa es la disciplina deportiva. Esa es la disciplina deportiva. Reconoce que cometió una infracción. Así es como se tiene que jugar el básquetbol. Deporte por el deporte. Y el alcohol por el alcohol. Sale. Ahí está. En su primer lanzamiento. Nada. Viene su segundo lanzamiento. Se prepara el número 8. 8. Va al tiro de castigo. Nada. Recupera a este muchacho. Tomó leche liconza. Está bastante alto. El número 6. De Lobos. El 10. El 10 se va con todo. Antes ahí lo frenaron. Y es balón para Lobos. Perdón. Es para Tamasolata. Tamasolata. El número 13. Contrúce el esférico. Tranquilamente. Busca al 11. ¿Dónde está? No lo ven. Ahí está. Que se pare. Dice su club de fans. Ahí está nuevamente. Buscan al 13. El 13. Amenaza con girar. Bonito. Pase. Vean nada más. Folder número 11. De Lobos. Puros pases de fantasía. Traen estos muchachos. Bastante experimentados ya en el terreno de juego. El 11 se va a la línea de las sanciones. A la línea de castigo. A la línea del suspenso. Donde está solo y su alma. El balón se eleva. Tira. Nada. Prepara su segundo y último lanzamiento. A ver si logra aprovechar esta oportunidad que tiene. El número 11 de Tamasolata. Respira muy profundo. Tira. Y ahí está fallando este jugador. Nada. No quiere. No quiere el balón. El número 10 de Lobos. Lobos se va con todo. Ahí está. Este sí la sabe aprovechar. Vean nada más. El número 4. De Lobos. Acaba de acumular dos puntos para su equipo. El número 11. Tranquilamente conduciendo el esférico. El número 11. No dejan al 13. Ya encontró pareja para el baile. Y lo están agarrando personal. Tiene su chambelán el número 13. Es al 15. Antes ahí se escuchó algo. Dice el árbitro. Detectó algo. Y va a infraccionarlo según. Fall del número 5. Fall del número 5 de Lobos de Quetzaldepec. El 8. El 8. Busca con quién hacer la jugada. Tiene el 9. 9. ¿Con quién? Con el 15. La torre gemela que trae Tamasolata. Ahí está. La media vuelta. Y ahí. Y ahí. Vean más. El número 15. Tira. No cuenta la canasta. Fall del número 10 de Lobos. Fall del número 10 de Lobos de Quetzaldepec. Balón que le favorece a Tamasolata. Tamasolata. Ahí casi perdió el estético. Sigue el poder de Tamasolata. Otro balón. Ahí está. El balón de repuesto. El balón que está en la banca esperando a ver a qué hora le toca jugar. El 11. Tranquilamente. Le damos un lapa. Jala la marcación. Le diga. Véngase para acá. Ahí está el postecito. El 11. Se desmarca. Tira. Ahí hay una violación. Ahí están los tres segundos. El 11. El 11. El 10 de Lobos de Quetzaldepec. Se anima a tirar. Nada. Recupera Tamasolata en el 11. Duelo. 6. 1. El 11. Vean nada más. El estilo de colada. Ahí están atando dos puntos. Recupera rápidamente Lobos. Lobos va con todo. El 4. Fall del número 15. Cuenta la canasta. Y hay un tiro más. Y el número 4. Se va a la línea de castigo. El número 4. Se va a las sanciones de castigo. Corta cartucho. Este jugador número 4. De Lobos de Quetzaldepec. Tira. Nada. Recupera Tamasolata. Este jugador número 9. Se la pasa el 8. 8 con quien pase de fantasía. 13 canasta. Tres faltas personales del 15 de Tamasolata. Para su conocimiento. El 10 de Lobos. De misma manera. Tres favores personales. Ganasta ahí para Lobos de Quetzaldepec. Tamasolata recupera el esférico. Intentaba hacer la jugada maravilla. Pero no llegó el balón al aro. Y es esférico para Lobos. Lobos. El número 11. 11 tranquilamente. Conduciendo el balón. Pero se la roban. Y es para Tamasolata. Tamasolata conduciendo el esférico. El número 11. Busca el 13. El 13. Mira que observa con quien. Quería el pase filtrado al centro. Para el 15. Casi al arillo. Toca a este muchacho. Hombre. Foul del número 6. Foul del número 6 de Lobos. Ya tiene acumulativos. Quetzaldepec. Tirables. El número 15. Se va a la línea de castigo. Tira. Nada. Venga esos 5. Ahí está. Claro que sí. Le desean suerte al jugador. Porque está solito. Y ese balón no quiere. Ahí está. Tampoco. Se niega. Recupera con todo el número 10. El número 10. Recupera con todo. Se va. Lo dejan solo. Busca con quien. Tiene al 11. El 11. El 11. Se va a la línea. Y ahí está la infracción. Foul del número 11 de Lobos. Va balón para Tamasolata. Balón para Tamasolata. Dice el señor árbitro. El 11. Controlando el esférico. Controlando el esférico. El número 11. Tranquilamente. Rebasa la media cancha. Llega a 3 cuartos. De imprime velocidad. Va con todo. Antes ahí se topa con la barrera de Lobos. Hay un baloneo. Ahí se va a dar un parán. Y es el número 4. Bonita canasta. Ahí está la canasta del equipo Lobos. Rápidamente que está el Tepec. 10 segundos de juego. Ahí está. Regresando el balón. Violación. Faltando segundos. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tiempo, señores. Tiempo. 14 a 10. Tamasolata. 14 a 10. Favoreciendo a Tamasolata. Venga. Tamasolata. Nos dice el señor árbitro. Es balón de número 11, 11. Controlando el esférico. Pasa el balón al número 15. 15. Congela la jugada. Busca con quién. Da la media vuelta. Vean a más. Dos torres gemelas. Enfrentándose el duelo 1 a 1. Tamasolata. Se eleva el número 9. Tira. No quiere ese balón. Ahí está recuperando Quetzaltepec. Pierde el esférico Quetzaltepec. Va Tamasolata. Dos y dos. Dos defienden. Dos atacan. Baja toda la manada. Ahí está. El 3 se anota. Dos puntos para Quetzaltepec. Perdón. Para Tamasolata. Para Tamasolata. Es que yo también me estoy emocionando. A ver este mega partidazo, hombre. Qué partido estamos presenciando, señoras y señores. Lobos de Quetzaltepec y Tamasolata. El número 4 de Lobos. Lobos conduciendo el esférico. Al número 11. 11 al 6. La media vuelta. Ahí están infraccionándolo. Dice que es foul del número 11. 11. Foul del número 11. Se va a la línea de sanciones. A la línea del castigo. El número 6 de Lobos. A ver si logra aprovechar esta gran oportunidad que tiene. Tira. No llega ese balón. Ahora tiene que estar. Viene su segundo lanzamiento. Venga esos cinco, le dicen sus compañeros. Le desean suerte. Como debe ser el juego de la amistad. Ahí está. Tira. No lo consigue tampoco en su segundo lanzamiento. Balón que está en poder del equipo de Tamasolata. Largo rompimiento. Agarra mal parado a Quetzaltec. Ahí hay una infracción. Dice el señor árbitro. Que es foul del número 6. Y hay dos posibles. Hay dos posibles. Se va a la línea de castigo el jugador. Número 13. 13. Prepara. Dispara. Y no cae esa canasta. Venga los cinco. Venga esos cinco. Ahí está el saludo. Y les desean suerte. Se prepara nuevamente el número 13 para hacer su segundo y último lanzamiento. Tira. No quiere ese balón. Le duele la cabeza. Ahí está recuperando Quetzaltec. Quetzaltec recuperando el esférico. El número 4. Pide el esférico. Se la da. Se la concede su compañero. El número 15. 15 al 4. 4 al 4. Le imprime velocidad. Ahí le está el pase de fantasía. Foul del número 15 de Tamazulapan. Y hay dos tiros. Dice el señor árbitro. Tiene cuatro faules este número 15 de Tamazulapan. Mucha precaución. Ahí está. Venga los cinco. El número seis. Tiene cuatro. Tiene cuatro. Tiene cuatro. Tiene cuatro.